El tema que elegimos para esta segunda parte del programa de Sintonía de Educar es conversar con Romina Mossman. ¿Cómo estás, Romina? Buenos días. Hola. 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 Hola, Romina. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, queríamos presentarte. Vos sos una mamá que tiene sus hijos en una escuela de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, ¿verdad? Sí, es así. Tengo a mi hija Lucina en cuartos grados. Bueno, te has comunicado con Sintonía Educar por un tema puntual que tiene que ver justamente con escuelas de esa zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué se trata esta reunión de padres autoconvocados que ustedes vienen llevando adelante desde hace un tiempo? Bueno, sí, te comento. Nosotros, como vos bien dijiste, somos padres autoconvocados de la escuela número 145 de Virrey del Pino, que bueno, empezamos a ver falencias, digamos, en las escuelas de acá de la zona. Entonces, lo que empezamos a hacer es una marcha que hacemos todos los jueves en reclamo del derecho de nuestros hijos, ¿no? Que es tener una educación de calidad. El problema principal que hay acá en Virrey del Pino es que las aulas están superpobladas. Hay entre 45, 49 chicos por aula con una sola maestra. Muchas veces no tienen maestra de apoyo. Y bueno, hace muchos años que no se hacen escuelas nuevas. Hay dos obras que están paradas en el kilómetro 40 de la Ruta 3 y otra en el kilómetro 46. La obra del kilómetro 46 está desde el 2014 parada, nunca más se hizo nada. Y la del kilómetro 40, bueno, la arquitecta con su gente, cada tanto va, pero el tema es que no se finaliza la obra, la escuela está al 80% terminada, le falta muy poco. Pero lo que nos comentaba ella es que hace siete meses que no les pagan, no se destina el dinero para el pago de sus empleados, ¿no? Así que, bueno, por ese tema están esas dos obras paradas que nosotros lo que pedimos es que se terminen para descongestionar un poco la cantidad de chicos que hay en las escuelas. La población creció muchísimo y seguimos estando con las mismas escuelas de hace años. Claro, y es que ustedes se reúnen, hacen, ¿en dónde se reúnen y dónde realizan estas marchas? ¿En las puertas de las escuelas? ¿Dónde? Claro, bueno, fuimos convocando, nosotros somos de la escuela número 145, nos reunimos todos los jueves a las cinco y media de la tarde y empezamos una marcha hacia el kilómetro 39. Invitamos a todas las escuelas de la zona, invitamos a la escuela 106, a la 76, a todas las escuelas que se quieran sumar. Lo que nosotros estamos tratando de gestionar es un consejo de padres por escuela, ¿no? Sí. Como, digamos, nosotros consideramos que como papás tenemos mucha fuerza. Entonces lo que tratamos de hacer es que nos concienticemos de que la educación de calidad, ¿no? Es un derecho de nuestros hijos. Y lo que pasa con la población de acá es que por ahí estamos todos un poco acostumbrados a conformarnos, ¿no? Bueno, hace años que la situación no mejora, entonces, bueno, la actitud de la gente es esa, es bastante pasiva. Lo que nosotros tratamos de hacer es mostrar que los chicos tienen derechos de estudiar como cualquier otro, de cualquier otro lugar del país, y que, bueno, tienen derecho a ir a un salón donde haya estufas en invierno, donde haya ventiladores, que, bueno, muchas veces todo eso falta. Las escuelas de acá, ahora, por ejemplo, que estamos con el comienzo de clases, están pintadas, pero porque fueron los papás los que se acercaron a pintar, todo se va haciendo con plata de la cooperadora. Entonces todas esas cosas, nosotros queremos cambiarlo porque sabemos que es deber del Estado, ¿no? Estamos hablando de escuelas públicas de Virrey del Pino, del Partido de la Matanza. ¿Qué pasa con los docentes en esas convocatorias que ustedes realizan? Bueno, nosotros, se ha querido mostrar como un enfrentamiento, ¿no?, entre padres y docentes. Y la verdad es que esto acá no es así. Los docentes vinieron a apoyarnos en la marcha, vienen a acompañarnos, digamos. Porque en realidad ellos están pidiendo lo mismo. Pero, bueno, nosotros queremos mostrar que como padres también sabemos qué es lo que nuestros hijos se merecen o lo que están pidiendo. Y, bueno, como nosotros apoyamos a los docentes en las marchas, porque se han hecho muchas marchas en Virrey del Pino, en el reclamo de un sueldo digno, ellos también vienen y nos apoyan en estas marchas que empezamos a gestionar nosotros. Así que, bueno, las situaciones de esa, de compañerismo y de acompañamiento mutuo. Bien. Daniel Carvajal quería preguntarte algo. Hola, Romina, buen día. Hola, ¿qué tal? Mira, decinos de vuelta desde dónde hasta dónde marchan cada jueves. Bueno, marchamos desde la escuela número 145. Que es de ruta 3. Sí, de ruta 3. Está ubicada en el kilómetro 41, Manuacañuelas. Y, bueno, íbamos marchando por la colectora hasta el kilómetro 39. Hemos hecho pancartas con todo lo que nosotros pensamos. Nos acompañan los chicos con el guardapolvo blanco. Es la verdad que es algo muy pasivo, pero bueno, que refleja lo que nosotros pensamos y lo que nosotros queremos puntualmente. Exacto. Habría que poner un contexto, un poquito de contexto de sitio. La Matanza, para quien por ahí esté escuchando. Viste que vos decías, nos juntamos en el kilómetro 45 y uno da por entendido que es la ruta 3. Claro. La Matanza es un partido que en el último censo tenía 1.700.000 habitantes. Sí, sí, sí. Que ahora debe andar más o menos por 2.300.000 si es que la población se creció de esa manera. Sí, la verdad que sí. Un lugar en el que donde sea Virrey del Pino era un lugar rural en la década del 80. Sí. Hoy no es un lugar rural. No, exacto. Cuando vos decís que en un aula hay de 45 a 49 chicos, el que escucha debía de saber que esas aulas son de 6 por 6. Exacto. Son aulas muy, muy chiquititas. Los chicos están afinados, básicamente. Exactamente. Y otro problema, por ejemplo, el de los baños, que como son escuelas chicas, los baños fueron creados para una cantidad determinada de chicos y hoy esa cantidad se triplicó, se cuadriplicó y bueno, y siguen estando los mismos baños. Sí. Entonces es muy difícil, digamos, pedir educación de calidad en ese contexto. Sí, sí. Y un docente tiene que trabajar con 45 y se le exige calidad exactamente igual que a un docente que trabaja con 20. Sí, sí, sí. Es muy difícil esa situación. Bien. Romina, ustedes son padres autoconvocados de la zona de Virrey del Pino. Sí, sí, sí. ¿Tienen contacto con algunos otros padres de otros lugares o quieren hacer contacto con gente de otros lugares que está pasando por lo mismo? Sí, bueno, sí. Esa fue la intención desde un primer momento. Digamos, nosotros, los medios que tenemos, por ahí nos fuimos manejando así, acercándonos a las escuelas, comentándole a los papás de las distintas escuelas, pero no más que eso. Pero sí, la intención desde un primer momento fue esa, que estar conectados como papás para hacer valer el derecho de nuestros hijos. Exacto. Sí, sí, porque evidentemente van a conseguir muchísimo vínculo con gente que por ahí, lo que ustedes dicen, ¿no? Saber lo que uno se merece y saber que es posible lo que uno se merece, porque bueno, ahí está el edificio construido al 80%, decías vos. Claro, no le falta nada. Y nada, claro, le falta el 20%, nada, y vamos todos con los pibes, vamos con 500 chicos ahí. Esto significa, para gente que por ahí tampoco conoce el sitio, a la escuela 145, que es de la que vos sos mamá, deben concurrir chicos de a dos kilómetros o de a tres kilómetros, y que si hiciera esa escuela que está en el kilómetro 40, tal vez el padre quede con su niño en una escuela a cinco cuadras de su casa. Claro, eso que nosotros planteábamos. Planteábamos, planteábamos eso, que digamos, sería, o sea, nosotros siempre pensamos en esto, ¿no? Deje de existir la cantidad de chicos que hay en las aulas, ¿no? Las aulas superpobladas no pueden seguir funcionando así. Pero también pensamos en las familias. Claro. Que por ahí se mueven de muy lejos, y bueno, pasa esto, que por ahí hay un día de mucha lluvia, y bueno, los chicos no van, porque, bueno, es realmente complicado llegar a la escuela en esa situación. Entonces, esto facilitaría un montón de cosas. Exacto. Bueno, que tengan mucha suerte con la gestión de que por lo menos estas dos se terminen. Ojalá. Y si la obra recomienza, podés avisarnos, si damos cuenta de que eso sucede. Bueno, voy a estar encantada de avisarles cuando eso pase. Claro, claro que sí. Estamos hablando de dos escuelas de D. Red del Pino, no solo de una. Así que, bueno, lo que corresponde es, bueno, ya sabemos que se terminen con las dos y que puedan los chicos, y también maestros que puedan acceder a esos cargos, ¿no? Docentes para tener una educación de calidad, como vos decís. Te agradezco, Romina, por haberte comunicado con Sintonía Educar. Nuestra idea es que es seguir recibiendo este tipo de informaciones como para poder difundirlas acá en nuestro programa. Estamos en contacto, ¿qué te parece? Me parece bárbaro. Así que les voy a avisar cuando las escuelas comiencen, les voy a avisar, les voy a comentar cómo va todo eso. Bueno, y estamos en contacto de todas maneras ya, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Un abrazo a todos los papás, a todos los chicos y a los docentes que están haciendo esta movida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.